Se continúa exponiendo la vida de los abogados en los juzgados de Managua ante la pandemia en donde no hay ninguna medida de prevención y además incrementan anomalías en los casos de los reos de conciencia, dijo la abogada Noemi Guerrero de la Unidad de Defensa Jurídica. Los juzgados han continuado sus labores, a pesar de que han establecido un horario escalonado en que los juzgados están trabajando. Alternan. Una semana llegan unos juzgados pares y la siguiente semana llegan juzgados impares. Cuando no llegan, los juzgados quedan cerrados con llave. Es más, muchos expedientes no quedan en el archivo, lo cual limita el acceso a la justicia, el acceso a la debida defensa de los abogados, porque los expedientes quedan enllavados, porque ellos prácticamente esa semana salen como de vacaciones, no laboran en absoluto. La audiencia se continúa andando. Los juicios políticos, sobre todo, se continúan andando. No hay suspensión de juicios en relación a que se continúan trasladando a las personas de la modelo o de la esperanza, según sea el caso, a los juzgados. Además de que se ha detectado que en Managua, por lo menos, carecen de la debida protección las personas que son trasladadas al juzgado, porque muchas de ellas son trasladadas sin mascarillas, no les proporcionan mascarilla. Incluso, ¿verdad? Algunos usuarios del Poder Judicial no usan mascarilla, aunque ya de último se ha visto un poco más de implemento de las mascarillas o protección por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Es un hecho que los abogados que litigamos en los juzgados estamos dispuestos a ser contaminados, ya que el propio juzgado sí es un foco de contaminación, y lo vemos así porque muchos trabajadores del Poder Judicial han sido afectados, lo cual propicia la propagación. Noemi Guerrero además criticó la violación a los derechos humanos de los presos políticos. Los presos políticos que están alzando su voz ante el reclamo de ser examinados, evaluados, están siendo reprimidos de diferentes maneras. ¿En qué consisten estas maneras? Están siendo, en este sentido, trasladados a otra celda donde hay reos comunes que son partidarios del gobierno, y los reos comunes a petición, se ha tenido denuncia de sus propios familiares, son golpeados por los custodios, que son, perdón, son golpeados por los reos comunes a petición de los custodios. O muchas veces trasladan a estos reos comunes a donde están los reos políticos para que ellos golpeen, y una vez cometido la hazaña, los sacan, los custodios a los reos comunes cuando ya han golpeado a los reos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.